¡Suscríbete! Llegamos para las que sea. Estamos preparados para resolver problemas. ¿Entonces qué quiere que hagamos? ¡Que nos le entreguemos a la policía! ¡Bueno, esa por ya cero, una alternativa! ¡Y acelero, hermano! ¡Acelero, acelero! Calmar escándalos. ¡Con un trato justo y equitativo de la carencia! Solucionar crímenes. Y ahogar las penas. Amigos, pero, miren, hagamos una cosa. Yo lo escucho, todo lo que usted tenga que decir, todo el tiempo que quiera, ¿sí? No, ya, no, no lo quiero escuchar, no lo quiero escuchar. Somos unidos en las buenas y sobre todo en las malas. Déjenme, le presento a mi gente. Manuel es el abogado. Nos defiende a todos. Compañero, por la dignidad, por la igualdad, por el equilibrio, los convoco inmediatamente a un paro general. Rocky, él es mi amigo. A veces tenemos problemas, pero quien no ha tenido problemas con los amigos, y es que el hombre está dispuesto a todo. Lo suplico, se lo ruego, déjeme, déjeme que haga aquí. Florecita, es hermosa, una mamacita, y es de armas tomar, o yo. ¿Sabe qué, jovencita? Sobre mi cadáver. Ana, rebuscadora, alegre, es la más solidaria. Ya obtenía el niño, tranquila. Pújeme un poquito más, pújeme un poquito más. Y yo soy Luis, soy el alma de esta empresa, me pueden decir que mucho es de confianza. Soy el más comunicativo. ¿Llega el hijo de jefe? Yo no sé que está haciendo una maestría en el exterior, que va a ser ministro de transporte. Bueno, y esta historia no estaría completa sin Don Evaristo, el dueño de los canarios, un alma de Dios. Si levantan esta sinvergüencería, o yo empiezo a echar gente de aquí. Y mi Gabrielita, la QTH, la que le pone el picante a esto, ya ve María, qué mamacita. Mejor dicho, vea, esta historia tiene aventura, drama, amor, pasión y mucha, oígame bien, mucha diversión. Por un momento llegué a pensar que este era uno de esos bares en los que, no, hombre con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo, el sentido contrario. Gracias, cariño. inviértase con esta nueva producción.